Entrevista a Fenevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Fenevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, está con nosotros, en entrevista a Fenevisión, el diputado de la Asamblea Nacional por el gran polo patriótico, Eustoquio Contreras, además es secretario general del partido Vanguardia Bicentenaria Republicana. Bienvenido. Gracias, saludo. Diputado, el presidente de la República ha dicho que el diálogo todavía está vivo. Usted mismo ha sostenido que hay en el país un diálogo fluido, sin embargo, la oposición representada en mesa de la Unidad Democrática dice que no. Incluso ha negado los encuentros que, según el alcalde Jorge Rodríguez, ha habido entre representantes de ambos factores. ¿Qué dice usted? El diálogo nunca muere. El diálogo es un medio para buscar entendimiento y negarse al diálogo es negarse a las posibilidades civilizadas, políticas, democráticas, de buscar entendimiento entre actores que están obligados de acuerdo al rol que les corresponde. Yo creo que la oposición, el electorado le dio en las últimas elecciones un rol muy importante para que bajo el principio constitucional de cooperación entre los poderes, ayude a la solución de los grandes problemas. Lo que pasa es que equivocó, equivocó la ruta y siguió en la agenda de la perturbación de la gobernabilidad y yo creo que eso a quien le está haciendo daño es a los que manifiestamente o se niegan a participar en el diálogo o asisten para perturbar los entendimientos. Y eso es un problema que tiene a la oposición en el ojo de la observación crítica de los venezolanos. ¿Y cómo empeñarse en mantenerlo si una de las partes que es la oposición está negada a sentarse nuevamente? No, porque el diálogo es no solamente con el sector político. Y la oposición no es la mesa de la unidad democrática. Aquí hay diálogos fluidos con los sectores económicos, cultulares, societarios, con los sectores de la opinión pública nacional y yo creo que eso es fundamental. Yo creo que más bien la mesa de la unidad democrática está registrando como pacto negativo de la manera de asumir el diálogo, esa crisis interna que tiene. Es un problema de ellos, pero ellos no pueden buscar como explicación a sus problemas la culpa que quieren asignar el gobierno. El gobierno está gobernando, tratando de resolver los problemas del país, que es el rol que le corresponde, como conductores de la gestión del gobierno a nivel de la república, de los estados y de los municipios, donde hay bolivarianos al frente de esas responsabilidades. Estamos cumpliendo. Algunos voceros de la MUT han dicho que el único diálogo posible es ir a unas elecciones. El Consejo Nacional Electoral ofreció un calendario de elecciones para este año. En el primer semestre serían las de gobernadores y en el segundo las de alcaldes, pero todavía no anuncia el cronograma. Las fechas precisas ni tampoco ha pasado a la fase de convocatoria como tal del evento. ¿Por qué pareciera que desde el oficialismo no hay intención de contarse cuando, por ejemplo, el jefe de bancada Héctor Rodríguez dice que no es prioritario pensar en elecciones sino atender los problemas de la gente y el propio presidente Maduro ha dicho que hay elecciones para el 2018? ¿Por qué no contarse? No. Cuando el Consejo Nacional diga que hay elecciones, nosotros estamos listos para participar. Y voy a decir algo. Incluso la oposición está en peores condiciones que antes para concurrir. Si aquí, por circunstancias de la vida, y ellos mismos lo han propuesto, si hicieran elecciones que impliquen ir de nuevo a unas elecciones parlamentarias, la oposición no sacaría la mitad de los diputados que tiene hoy en día porque han decepcionado con su agenda confusa, con sus metas extravagantes, con sus actuaciones desproporcionadas. Ha decepcionado a su elector, ha decepcionado al país que creía en ello. Y yo creo que eso no es bueno para la democracia. De tal manera que nosotros, el gobierno, la dirección política del campo bolivariano, nos corresponde llevar esta agenda dentro del marco de la gobernabilidad democrática, que eso es lo fundamental. Y en ese sentido, estamos luchando para que la Asamblea vuelva a su normalidad, para rescatar un estadio de relaciones, de participación fluida, de respeto mutuo, de reconocimiento. Es la oposición la que está absolutamente enredada en dar el aporte que le corresponde para alcanzar este objetivo. ¿Y si las elecciones fueran generales, saldría airoso el gran pueblo patriótico? No, no hay elecciones generales. La ruta constitucional es elecciones de gobernadores este año, ya lo digo al Senado, elecciones de alcalde cuando se vencen en diciembre y elecciones presidenciales cuando se vence el periodo presidencial luego del 2018. De tal manera que ahí está la agenda. Lo demás es saltarse a la torera, las vías institucionales, y no hay condiciones para eso. La oposición que ha agarrado, ha tomado el camino no constitucional en cierto momento, está muy disminuida. Y no le queda otro remedio que asumir la ruta institucional y democrática. Diputado, ten su visión sobre la economía, el tema abastecimiento. El ministro de Comunas Aristóbulo Isturiz hablaba sobre un 60% de inversión privada, pero Fede Cámaras lo desmiente, dice que más bien hay cierre de empresas y retroceso en la operatividad, justamente por falta de liquidación de divisas y de materia prima. El país pasa por un momento difícil en su economía, y el primero que lo ha reconocido es el presidente Maduro. El presidente Maduro no solamente reconoce que hay problemas económicos que impactan la vida social del país, sino que en ausencia de la cooperación de la Asamblea Nacional de los actores opositores, no solamente reconoce, sino que dictó un decreto que le permite atender con medidas económicas especiales a la emergencia que tenemos en los actuales momentos, y esa ruta se ha tomado. Yo creo que en los actuales momentos, a través de los CLAC, que es una política transitoria, es una respuesta a problemas de efectos inmediatos en la coyuntura que se le está dando a todo el país, y yo creo que a partir de ese momento se ha aliviado un poco el problema de la escasez, y yo creo que esta política que se va a mantener hasta que se vean los resultados de la producción agropecuaria de este año, va a empezar a establecer mecanismos de la solución de fondo del problema. Pero si hay un problema, lo reconocemos. Ya el gobierno también, que es un problema estratégico de fondo, de macroeconomía, ha entendido que hay que salir del rentismo petrolero que heredamos de la Cuarta República para irnos a una economía productiva. Ayer, justamente, relacionado con el tema económico, hubo sesión de la Asamblea Nacional. Le voy a preguntar dos cosas sobre esto. La primera, sobre ese acuerdo que se aprobó para exigirle al gobierno nacional que atienda con urgencia el tema del problema de nutrición en Venezuela, y que acepte el canal humanitario para recibir como paliativo ayuda internacional en alimentos. Lo otro es que la bancada del Gran Polo Patriótico estuvo ausente de esta sesión de ayer. ¿Qué significa si antes iban a las sesiones, aun cuando afirman que la Asamblea Nacional está en desacato, diciendo que quienes están en desacato son los diputados de la oposición? ¿Qué significa que ayer hayan estado ausente? ¿No van a seguir yendo? ¿Qué va a suceder? La bancada del Polo Patriótico está absolutamente activa. Para nosotros la Asamblea existe constitucionalmente, institucionalmente. Los diputados existen. Lo que no existe es una autoridad, porque el acto celebrado el 5 de enero está viciado de nulidad, en virtud que no reúne los requisitos constitucionales, puesto que están en desacato, en desobediencia de un mandato de la sala constitucional que fue incumplida por la Asamblea Nacional. De tal manera que nosotros estamos muy activos defendiendo la legislación socialista que la Asamblea legítimamente aprobó, evitando que la oposición siga por los caminos que estropean aún más la constitucionalidad del país, diciendo que esos actos son nulos y parte de los actos nulos que está produciendo la mayoría de diputados, esos actos de ayer a los que tú te refieres, que tienen contenido social que están atendidos por el gobierno, no porque hay una Asamblea que los diga, sino porque los problemas sociales, los problemas culturales, los problemas de seguridad de los venezolanos, de la gente, están en el centro de las preocupaciones del gobierno. Bueno, lamentablemente la oposición le ha dejado al proyecto bolivariano sólo ese compromiso de atender el país, pero lo estamos haciendo cumpliendo con nuestro deber, con mucha dedicación y con mucho amor por los venezolanos, y vamos a lograr superar todos estos problemas que nos dejó la Cuarta República y que nos ha creado la oposición de hoy. Y algunos de ellos, ¿por qué no decirlo?, corresponde a la lentitud con que nosotros hemos tenido que aportar, abordar la solución de algunos problemas que son de vieja fundación. Un usuario de Twitter, cuya cuenta es arroba OscarM777, dice, saludos, no sabemos quién dice la verdad sobre el diálogo, el pueblo quiere resultados de lado y lado, ¿qué hace el gran pueblo patriótico? Fíjate tú, qué bueno, el resultado. El diálogo es un medio, no un fin. Y van a fracasar, que el país no se angustie. Yo creo que a la oposición inclusive hay que ser comprensivo. Hay que esperar que la oposición salga de ese laberinto interno que tenemos. El drama del diálogo es que no hay nadie en la oposición, y lo que estoy diciendo, no hay manera de no compartir. Yo pregunto, ¿cuál es el líder de la oposición que se pueda sentar en la mesa de diálogo a comprometer una política de solución a los grandes problemas del país en convivencia y cohabitación con el Estado venezolano, con el gobierno? No hay. Y ese es el problema. Entonces prefieren perturbar el diálogo antes que reconocer que no están en condiciones de sentarse en una mesa, porque el diálogo es para entendernos. Y la oposición no está en condiciones de aportar su concurso para los grandes problemas del país, porque lo que quiere es aprovechar las dificultades que tiene el gobierno para salir de Maduro y hacerse del poder. Y así no se puede construir un país. Diputado, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Así despedimos. Entrevista a Benevisión con Eustoquio Contreras, diputado de la Asamblea Nacional, en representación del gran polo patriótico y en política es secretario general del partido Vanguardia Bicentenaria Republicana.